Tu sabes que no quiero perderte, tu sabes que este amor es tan fuerte Y era envidiable lo de los dos, hey, hey Y es que esta noche volveré a tocarte, cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo, entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Veo que subes a Instagram, no te importa el que dirán baby Con la foto que tu subes yo muriéndome por ser el que te calienta en las noches Y te quiero ver, para resolver, dime donde, por favor responde, contésame Y es, y es, te quiero ver, para resolver, dime donde, por favor responde, contésame Y es, y es, te quiero Yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Moana, cumbia costera Moana, cumbia costera Te conocí un día de enero, con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí Que torpe distracción Que dulce sensación Y ahora que vamos por el mundo como en ese Ben y ti Ya te encontré varios rasguños Que te hicieron por ahí Pero mi loco amor Es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo Voy a dejarte como nuevo Y todo va a pasar Pronto verás el sol brillar Tú más que nadie Mereces ser feliz Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va La misma vida de cantar La sal Que sobra en el mar Ya vas a ver Cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver Cómo va La misma vida de cantar La sal Que sobra en el mar ¡Yacaré! ¡Un éxito!